Buenas tardes señores, continuamos aquí con el directo con el niño Gabriel, donde quedamos ayer, pero se nos apagó la play y tuvimos que volver a repetir el directo. O sea, la llave, mamón. Date San, date con furia. Esa es la bala, la bala se pasó. Ya no la vi. Date San, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no hay una mena cuatro más ¡Fuera de él, papá! Ahora quedamos tú y yo, negra. ¡Salta, hombre! ¡Fuera, hombre! ¡Venga, tranquilo, hombre! ¡Cálmate! ¡Fuera, hombre! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Dame caca, eso es mío, chaval! ¿Cuál es la organización a la que tú perteneces, tío? ¡Ah, no eres de los Yakuza, ahora lárgate de aquí y déjame la prenda, chaval! ¡Fuera, hombre! 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 ¿Puedes ir a buscar a este camino? Sí, por favor. No te preocupes. Estabas en esta situación. ¿Qué estás diciendo? No te digas nada de eso. Así es. Por lo tanto, con nosotros. No puedo hacer nada. No te preocupes. No te preocupes. A mí me pareció que? ¡Ah! Me pareció que. Me pareció que quedaste bien. Ya mira. Solo que estén negros, oí ya. Pero te sentes un maluco que te permettas. ¿Qué es eso? 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 ¿Date? ¿Date? ¿Cudo? Salvar, muy importante Ah no, este está otra vez Salvar, muy importante ¿Ahí? Sí ¿Ahí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ay! ¡Qué lindo ahí! ¡Ay! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Ah, no se siente! Ven para acá Toma Opa, loco Tú ganaste tanto, loco Y tú, tú no te la vas a matar Toma, toma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ya, 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 ya! Ah, es el ticket que tenia antes, ufff. Bueno, hay que apagar otra vez. ¡Ara, ufff! ¿Móo un kai hairitai no? ¿Azantane? ¡Azantate! ¡Ja! No, pero ya yo apague, ya. ¡Irasciamase! ¡Shoo! ¡Guni no Han! ¡Azpartido! ¡Oh,客as! ¿Señor, oye? ¿Señor, oye? ¿Señor, oye? ¿Señor, oye? ¿Señor, oye? De nada. Pero, no hay que tener que pagar para niños. Vamos. ¡Aaah, ¡hasta, hasta! ¡Aaah! ¡Chá! ¡Hah, ha! ¡Hah, ha! ¡Yica no coberta! ¡Chá! ¡Chá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Quietos acuerdos! ¡Por qué no llego. ¡No se vele el culo! ¡Se escucha! ¡Toma! ¡No se puede que que por qué no se he despegado! ¡No subo! ¡Ojo! ¡Todo lo llego! ¡Todo lo llego! ¡Ramín! ¡Muy bien! ¡Ay! ¿That no es lo esto? El jugador de las cosas que ha cambiado en un poco. ¡Los amigos! Se llama chequearlo Dámelo aquí Ven aquí Seguridad Mira, chequear a este ¿Eh? Seguridad, marrano Ostras, Pedrín Contra estos gordos aquí Ostras Cayó el primero Tenías que decirme Pero ahí que no lo escuchaste Vale Intentarlo de nuevo Lo intentamos de nuevo A ver, ven para acá tú, Cocolizo Ostras, Pedrín Oh my Oh my Ahí es uno de los peces gordos Pero ahí, ven para acá tú ¡Vamos! 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 Tranquilo Pedrín, espérate ¡Ostras! ¡Al que yo quería agarre! ¡Toma! ¡Gracias por ver! ¡Ostras! ¡Toma! ¡Ya! Le falta el canto de un euro para matarlo ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Estás listo! ¡No, no existe! ¡Nos vemos que se llenara! ¡Vamos a la mano! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Vamos a la mano en el que se quede. ¡No, no! ¡Nos vemos! ¡No, no lo siento! ¡No hay una palabra! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Listo. Otro. Triángulo de una vez. Una vez. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Otro que cayó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Bueno, compre la vitamina que tú sabes ¡No, no! ¡Otta vez! ¡No sale! ¡Alto! 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 ito ... ... ... ... en la operación y 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 las grandes balsas con agua y se formaba una masa pastosa y homogénea de tacto graso allí se conservaba hasta su uso con una capa de agua por encima y 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 la tendonitis tendonitis la tendonitis se cura con ejercicio mamá y 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 la nena no te ha llamado la nena no te ha llamado la nena no te ha llamado y y y y y pero se pero se cayó solamente ahí en la casa o se le cayó a más gente y y y y y y y y no te pongas hielo no te pongas tanto hielo mamá hielo no te pongas tanto no te pongas tanto hielo no es que lo que hace es dormirte el nervio y cuando se te despierte el nervio pues te viene el dolor y y entonces que pasa con eso lo que tienes es que intentar hacer ejercicio con algo para que el nervio se estire porque seguramente lo que tienes es el nervio inflamado y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Ah, no! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Plisa? ¿Cómo has tolo eso? ¿ni? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que se llama la atención de la gente, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasó ahora? ¿Se viene a obedecer las escuchas? ¿Me han quedado por muerte? ¿No nos encontramos esta noche? ¿Para cuando no? ¿Hacen nada? ¿A caminar por el parque? ¿Y si te gusta salir? Pues, ¿verdad? ¿No nos encontramos esta noche? ¿Ya lo guardé, papi? ¿Para de ahí para regalar el mueble? ¿No? ¿No?